Bienvenidos a un nuevo video de Guarrobo Después de 75 siglos sin subir nada Ahora tienen directito No, digo videito Directo no se, ya esta, basta A ver Abro todo Bueno gente, como están Tanto tiempo, loco, se habían olvidado De Guarrobo, que pasa Ya no jugaban mas Vamos a ver que hay Vamos a hablar un poco de las novedades Novedades ninguna Oh, que tengo acá Solicita la producción de Adquiero, adquiero, adquiero Bueno, bueno, ya empezamos Crack Uff, bueno Balizas, esto me embola El balizas enemigas Bueno gente Como hay videito vamos a hacer batallas Épicas, obviamente Acá arriba en las opciones Arreglaron ya de la última vez que yo dije Me dieron bola Y ya no pusieron ofertas Con punto de taller Lo que si no nos dieron los puntos de taller A mi me saltó un cartel Y justo toqué para atrás Así que no sé si me dieron algo O era eso o no Que de nuevo Tengo over Level 1 Porque tenía muchos componentes de over Y bueno ¿Por qué lo tengo así? Por camper Por hinchar las bolas Porque si me he dedicado a jugar un poquito Es para divertirme un poco Pero igual no le juego mucho Tengo este haechi Y tengo otro haechi guardado en el hangar Lo tengo con un escort 5 Y lo estaba probando con las punishers Que creo que ni lo probé Le saqué las orcan Porque me hacen pija O sea Un nivel 6 Me hacen pija Este también me hacen pija Si me toca el mapa El mapa largo ese Que no sé cómo se llama Hago un hack Que seguro Lo van a ver Y después lo van a Lo van a denunciar Y lo van a sacar Porque son todos unos putos Bueno Me trabo en un techo En un borde Y de ahí disparo Este sí Igual que todo Lo que sí Le mejoré la vortex A level 9 Y no sé qué carajo Que está mejorando Este Lo he dejado así nomás Y lo uso solamente Por las half feet Y porque lo he dejado A nivel 7 Y me lo hacen cagar También me tiran un tiro Y me matan Porque obviamente Acá estaría el haechi O el Kumijo Y este puto Lo he dejado así Tal cual está Perfecto Ah tengo la evolución Bueno no importa Vamos para atrás Completan instantáneamente Vortex Ahí está Estoy leveleando eso El clan Bueno se va a venir El clan No lo quiero hacer ahora Pero para no gastar Pero no me cuesta nada A mí ¿Qué es esto? No entiendo nada De esto El clan Voy a armar yo Un clan Y se pudrió todo Pero eso va a ser Para otro apartado Porque no quiero hacer Todo junto ¿Qué tenemos por acá? Fiel ayudante Bueno ya me rompe Un poco la bola Lo que se llama Estar tocando En cada una de estas Espero que cargue Que abra Poner las cosas Que no quiero Por ejemplo No bueno Por ejemplo Eso no voy a querer No voy a querer Eso Claro Una hora De meter llaves Y cuando hago así Sale 2000 Así que yo no lo gasto Porque no quiero Una ready mirror Quiero una score Quiero una cosa No no Bimba Le doy acá A ver Espero que sea Aunque sea una movida gratis Una tirada gratis Pinchila O sea Estás boludeando en esto Perdés tiempo Entonces me saca Las ganas de jugar Porque no No lo optimizan No lo modifican Esta mierda Siempre lo mismo Y obviamente Calculo que esta altura Chicos ya se habrán dado cuenta Que los premios Están arreglados No es que es al azar Esto Tocas y ya Ya está dicho Que lo que te va a tocar El premio más bajo Lógico Un en un millón Que no te toque El premio más bajo No para 600 mil 600 mil Si quiero Con lo que sale Hacer componentes Bien Esto si me gusta Entonces ¿Dónde voy a ir? Acá Bueno 20 20 a nada Total es gratis ¿Por qué no gastas token? Porque Los voy a gastar Cuando salga Algo que yo quiera Repito Scorch Esta también me gusta Pero no tengo Ni siquiera la mitad De los cosas De los componentes No sé ¿Quién se la pondría A este? Al inquisitor No sé Pesa dos mil No Me las voy a guardar Para cuando salga Scorch Usarla ¿Qué hay acá? ¿22 millones? Bueno 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 Para Voy a sacar Los dos Bulwark Y esta Y me va a tocar A la mierda Es muy buena Esta La que han hecho Mariposa Uy Encima no es gratis Vamos ahí Bueno ¿Qué me queda? Lo más choto Que me pueden dar ¿Qué es? Lo más choto Que me pueden dar Es el potenciador Y los 60 Y después Ficha Pero me pueden dar Dos millones de plata Bueno En este caso Sí Podría Arriesgar Y voy ahí Viste hijos de puta Me dan Ve Y ya te tientan Con 10 mil Para Chupenme la pija Listo Me ganaron Me cagaron Perfecto Listo No tengo nada más Que sacar acá Nos vamos a Jugar En su marcarito A ver Bueno A ver si no toco Una pantalla Dale nomás Moderatorio A jugar Ya No Bueno Acá estamos En el mapa Más mierda Pero Como yo tengo El over Nivel 1 Espero que no me tiren Con nada Bueno Esto está bueno Hacerlo Yo lo hacía Con el griffin Pero esto está bueno Hacerlo Cuando es un Todos contra todos Un No ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Qué pinchile El salto que tiene? Un Duelo a muerte Por aquí Porque si te quedas Acá campeando Si yo la tuviera Equipada Con Una balista Eh Y una gecko Sabes cómo voy ¿No? ¿Sabes cómo voy? Mira, mira Estos vienen Vienen por mí Obviamente Hace esas pelotas De arriba No se puede volar Yo ya lo intenté Y calculo Que ustedes También Porque Recién yo tengo Este robot Y ustedes Lo han tenido Seguramente antes Y me cagan a tiros No sé quién Lo que sí he notado Que las ¿Cómo se llama En esta mierda? Las zenith Atraviesan el suelo Si vos estás escondido Ahí abajo Y te tiran Con una zenith Te pegan No te quiero Dar mala noticia Pero Te pegan Mira, mira, mira Se donó Ay mamita Cómo lo pusieron Bueno, bueno, bueno Creo que esta batalla Ya está ganada Lo que sí veo Mucho Galahad Con una banda De escudo Y toda la mierda Que son casi imposibles De matar Y que es básicamente Lo que yo decía Como han Se ha venido La era De las armas De energía Todos agarraron Y eligieron Un escudo Un Galahad Ansel Y Alocote Unos pedazos de Ansel Que no No los No los destrozas Con nada, eh Tienen que agarrarlo Entre cuatro jugadores Boludo A un Ansel Para hacerlo cagar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Este me voy a ver Pero no llegas Puto Mira, el tipo Se está aguantando Ahí como un campeón Hasta que Le tire yo los míos Tic, tic, tic Ahí me tiró Nivel uno, eh Nivel uno No estamos pelotudeando Acá Tengo Uy Un chaboncito Level uno No es moco de pavo Este puto Quiere No le saco nada Bueno, si le saco Casi la mitad de la vida Si lo hubiese pegado Le hubiese pegado todo Guarda 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 Que Me la puedo traer Ay, putinho Saltaste Están todos con esta Poronga De los De los Espectres El mejor Robot Para mi gusto Que camper que soy Pero no pegó una Bueno Este va a saltar Porque es un Espectre O no No lo sé No Es un Inquisitor La concha De la madre Inquisitor Puto Me va a hacer verga 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 No me hizo verga Cómete mis hidras Ah Muy pícaro Lo tuyo My brother What happened To y yo Como planeo Como planeo Que crack Nos están ganando Creo Si Nos están ganando Bueno Nos están ganando Así que voy a tener Que sacrificarme Y empezar a ir Por las válises Porque mi equipo Ya veo que es Una poronga Doblada al medio Matenme chabón Mátame papu Ahí está Perfecto Se acabó la joda Sale el HH A ver que onda Robot super débil Que tengo Una locura Una locura Parece buena combinación La que acabo de meter Mierda 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 También tengo Claro Yo me mando solo Acá Y ahora me pueden Hacer pinchila Pero claro Mis jugadores Son más pelotudos No No acompañan ¿Qué onda? La Scorch Dispara 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 Paro Ahí Bueno Bueno Ahora me tengo Que ver Con este ¿Qué es? Uy No me gusta Nada Me voy Atrás Ay hijo De puta No puedo caminar La concha La concha La concha de la lora Se acabó todo Espectre Y este culiao Ya no se usan más Las triden Culeado Ya las voy a usar yo Un arma que nunca ¡Ey! No saltó Empezamos con los bug Y además que se acaba Se corta el sonido Todo Y yo no pego una Mirá lo que le queda Un pedo Agarren esa baliza Por favor Se los pido Agarremos algo Muchachos Agarremos A ver Bien Bien Mirá lo que hay acá Mirá este Natalia Muy rugullero Con sus Uy Dios Con su Noric Noricun y Zenit Una cosa Impensable ¿No? Toma putazo Todo lo que le saco de vida Denle el golpe de suerte De última Chico No puedo hacer todo yo Me cago en la mierda Y si es invisible La puta ¿Y ese? Ay mamita Uy Mirá lo que es este Heal 3, 2, 1 Fuego Pimba Pimba Uy durísimo Rajin Nos ganaron La concha de la lora Ay Que equipo de mierda Loco Última 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 Y ahora Y ahora Ay a la concha ¿Ves si me vas a disparar de ahí culiado? ¿No crees vos? ¿Es ser más maldito? Ahí sí Yo voy a tener que dispararle esto Pero Ay Mueve, mueve, mueve Maldito cerdo Con el daño que tengo yo Me digo que no No le puedo hacer daño a nadie Ay, 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 ay Para, para Ay, 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 ay Bueno, perfecto El que sigue Vamos, vamos, vamos ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Vos, Gilazo? Toma, toma Toma, chotario Oh, oh Hay alguien que no sé qué arma tiene Sí, pero tiene son 600 metros La Zeus La concha Ay, bueno, ¿cómo te estoy poniendo? ¿Cómo me está dejando también? Lo único que me quedó Son los propulsores No puedo hacer nada Voy a tener que sacrificar ¡Me voy a sacrificar! ¡Oduke! Ay, ahora me trolo Perfecto No sé cómo me mataron Pero no pasa nada Voy a ir con el Kikaichi A ver, acá Llega No, 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 no ¡No! Ay, justo en el momento Más groso Me cago en toda la vida En el momento más groso Mira, loco No puede ser ¿Por qué me pasa a mí? 11 segundos No te lo puedo creer No te lo puedo creer ¿Te lo puedo creer? ¡No, no, no, no! No, 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 Ahora sí, dale, la concha Oh, la puta madre Que me parió ¿No ven por qué no quiero subir Guarrobot, boludo? ¿Por qué no quiero subir Guarrobot? Madre, boludo Diez horas después, culiado No, pero seguro si me pongo a ver De la puta No, con todo el tiempo Con el over No hubo problema Háganme chota Con el over no pasa nada, eh Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Dale, la concha de tu madre Hijo de puta, boludo Qué mundo tan injusto Ya van a cagar, boludo Todo vuelve, eh Todo vuelve en esta vida, hijos de puta Mirá, mirá, mirá ¿Qué te lo parió? ¿Cómo es posible, boludo? ¿Pero qué me robó de mierda? Ah, ahora sí, dale, dale Ahora sí Cuando te dije todo vuelve, te cagaste Mirá, hijo de puta Aquel todavía sigue No dispara mis armas No dispara mis armas ¿Cómo es posible esto? No, no, no Está todo bugueado, mirá Soy inmortal Al tipo no le hago nada No, no, no compré No compré No compré No compré No le está No saco nada de vida al tipo No sé, estoy en otra dimensión No compré No, son todos hacker Ahora ¿Qué es esto? ¿Me quieren explicar? No, no, no Acá hay algo Pasa algo, boludo En este mundo Fue por aquí Otro Vida infinita Los voy a reportar a todos Y yo también Aparentemente yo soy inmortal No comprendo qué sucede No comprendo nada No le saca vida ¿Qué es esto? ¿Cómo he visto? ¡Loco! El tipo ya le tendría que haber Reventado, ¿no? Bueno ¿Estoy queriendo miedo de Warrobot? Acá tiene Lo más extraño de Warrobot No, no, no Warrobot poseído Pero esto es un hechizo Pero qué Pero qué clase de brujería es esta No, no, no Aquí hay un serio problema Además que el tipo Me debe ver Me debe decir ¿Por qué me dice? Alguien está tirando con No, no, no Lo voy a buscar Ya Oye Qué clase de brujería es esta Por lo menos vamos ganando ¿Se creció? Ah, ya está Yo no quiero disparar al boludo ¿Qué clase de brujería es esta? Madre mía Vamos a probar otro Este Ay, me está picando Me cago en la recomendación Bueno, bueno, bueno Otro Inmortal Voy a apoyar a mis compañeros A ver Porque acá les están Ay, ese giro ¿Qué hacen? Me grabaste Bueno, bueno Qué planeadita ¿Qué hice? Bueno, ese le baja la vida Pero no por mí Bueno, yo lo voy a aguantar A esta entonces Yo no compro Yo no compro A nada A mí no me pasa A mí no me pasa Lo voy a molestar Lo voy a molestar Me voy a poner Un top Bueno, encima de la fuerza Que tiene Me tira Mirá este Toma mal Tu perro A mí lo voy a destruir Lo voy a trabar Ya está en una Lo voy a trabar Lo bugué Lo bugué Mierda Yo dije El ultra instinto Iba a ser terrible Ay, no, 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 no 15, 15, 15, 15 Recomiendo Mucha de la lora No, no, no No, no, no No me gusta instinto Bolón Digate en un goku Y no, no era el pedo Que lo dije Moríte Moríte Obviamente la muerte No me le dieron nada Y este Otro De todas formas No le bloqueo Lo tiro Sí, sí, le bloqueo No le bloqueo No, no le bloqueo Esto pasa Esto ya Como el Lo que lo que O algo es Lo que Lo que Lo que Lo que No 19, 16 Ah, pero a mí no me van a ganar No me sigo todo Porque como es que le maten el coso Yo tengo un nígate puesto ¿Qué hago? No, no, no Soy el único que queda Y todos están dirán ¿Dónde estás? Porque tal vez ellos no me ven Dos derrotas En un solo video Bueno gente Esto fue todo No va a haber directo No va a haber ni bosta Pero se quedaron con un nígate Así que A ver Mi recompensa ¿Qué es lo que habré hecho yo? Nada Gente Chau Nos vemos en el próximo video Chau Algo No va a haber No va a haber No va a haber